¿Cómo estás? ¿Estás sano? ¿Buen día? Buenos días. Un afectuoso saludo a los oyentes. Sí. Y a ustedes. Bueno, que hace mucho. No son mediáticos, ¿no? No. No te gustan los medios, ¿no? No, no es eso. Vos sabés que este programa justo coincide con actividades pico nuestras. Sí, pues a las nueve de la mañana es... Nueve, diez de la mañana y... Pero yo ni por joda empiezo a las ocho para... A esta altura de mi vida ya no... Por ejemplo, a las siete vendría todos los días. Sí, pues, genial. Bueno, la primera pregunta que hago es la que tiene que ver con la crisis. La crisis, que todos la estamos pasando de una manera o de otra. ¿Complican la gestión? Sí, sí, sí. Definitivamente sí. Arriba el micrófono. Definitivamente sí porque uno... Nosotros nos armamos y decimos, bueno, estamos con estos reclamos, tenemos estas obras previstas y largamos y, qué sé yo, pasa por ahí como cuando asumió la ministra Batakis, el efecto Bataki, el ida y vuelta ese con la estampida del dólar, termina complicando. Entonces nosotros que somos muy cuidadosos con el tema de endeudamiento, nos reservamos un poco y vemos qué pasa. Entonces, para que la gente nos entienda, vos pensás cinco obras y largas tres y esperás un poco a ver si podés largar la cuarta. Ya la quinta a veces queda descartada. Descartada. Y ahí nos vamos acomodando. Pero realmente, con todo esto que está pasando en el país, el tema judicial de la ex vicepresidente, en realidad yo creo que el tema principal de los argentinos tiene que ser la inflación, tiene que ser este problema económico, tiene que ser... Hoy miraba un canal de Buenos Aires temprano, la gente haciendo cola por el paro del transporte allá, el día a día de nuestros habitantes. Nosotros tenemos que multiplicarnos por eso. Entonces, todo esto otro que desvía la atención y complica, ya sé que son temas políticos, nosotros esperamos... Pero la gente no llega a fin de mes. Claro, nosotros estamos esperando porque la política de importación y exportaciones no manejamos nosotros. El Banco Central no manejamos nosotros. Las medidas de fiscales no manejamos. Y el Ministro de Economía... Parecía como que estamos en dos realidades. Claro. Dos realidades. Yo vengo acá y estamos hablando de los vecinos, lo que necesitan. Y yo la verdad estoy preocupado porque yo veo que el Ministro de Economía está intentando algunas medidas de ordenamiento. Sí. Y voy a decir la palabra justa, aunque no le guste a nadie. Eso es así. Entonces, me pregunto... El otro día reflexionábamos con el equipo. Me pregunto, si desde el principio de esta gestión nacional no se actualizaban las tarifas de energía. No sé si querían o creían o no que íbamos a arreglar el endeudamiento argentino con el Fondo Monetario. Si se iba a seguir emitiendo como se siguió emitiendo, todos los economistas, hasta yo que soy un burro en eso, sabían que íbamos a ir a esta inflación de tres dígitos, de que íbamos a tener esto. Entonces, ¿qué es lo que se quiso hacer? Y más allá de eso, bueno, salgo de eso y me sobrepongo y digo, bueno, de ahora en más tenemos que hacer y ahora tenemos toda esta otra complicación. Y una cosa más, María, que es real, el otro día el gobernador nos convocó a una reunión ahí en Banco de Corrientes, los intendentes de la provincia. Hablaron los técnicos de la DPEC y nos explicaron todo cómo venía, la famosa segmentación, todo eso que intentaron decir que era un ajuste, no un ajuste sino que era un reordenamiento, no sé qué, y qué iban a pagar, lo que más tenían. Para la clase media, en la boleta de noviembre, en la boleta de enero, va a venir un 150%. Más. Más. Y eso, que la DPEC Correntina tuvo la, te diría, la solvencia, la capacidad de ir aumentando en lo que a los costos de la DPEC corresponden. Entonces, todo esto que estaba subsidiado y pagaba el Estado Nacional, terminamos pagando todo con costo inflacionario, se viene. Entonces, a lo que estamos viviendo se viene eso. Entonces, estoy preocupado por eso, porque termina repercutiendo en nuestros vecinos, porque termina incidiendo en lo que seguramente ahora vamos a hablar, que son los niveles de reclamo de nuestra gente, y necesitamos, por favor, de que haya un esfuerzo para el ordenamiento global nacional. Necesitamos, es perentorio. No sé si escucharon a ese chico que le hizo reclamo al gobernador del Chaco. Sí, lo escuché. Bueno, es tremendo, pero explica, expresa claramente la realidad de nuestros jóvenes. Sí, claro, claro. Ahora, indiscutiblemente, esta crisis, también, ¿sabés dónde vi que repercute? No sé si ustedes tienen el mismo parámetro. Yo veo menos autos en determinados días entre semana transitando por el casco céntrico. No sé si ustedes percibieron eso. Tiene también que ver con esto, un aumento de combustible, creo que hace ayer o antes de ayer, que decía aumenta el combustible y aumenta todo. Dentro de la recaudación que tenés hoy, ¿estás iluminando, estás pavimentando? ¿Cuál es tu...? ¿Qué es lo que estás haciendo? No, nosotros principalmente esas dos cosas que vos decís. Porque Guster me quedó divina, yo lo transito todos los días, quedó bárbaro. El plan de iluminación... ¿Y pavimentaste? Sí, rápido. Rápido, el plan de iluminación sigue. Y en esto seguimos trabajando coordinadamente con el gobierno provincial, con el ministro Pollich, con la SUEP. ¿Qué es la SUEP? Guster es una entidad de economía que también financia obras de la provincia. Y bueno, y Gustavo, que está siempre, ¿sabés que a Gustavo le gusta la capital, la recorre? Estamos, la otra vez recorrimos juntos todo, la 3 de abril hasta la rotonda, hablando de obras en las calles de los barrios que están entre la 3 de abril y Cazadores, sería. Y bueno... La 3 de abril y Cazadores. Seguimos permanentemente trabajando en eso, y eso en general no se modifica, digamos. Y en los planes de iluminación hacemos las previsiones, y tenemos las luminarias, y eso también venimos trabajando junto con el gobierno provincial. Vamos a seguir iluminando. Eso, te pregunto, porque se está iluminando, y mucho, y siempre te van a preguntar, ¿y las plazoletas de los barrios y los barrios periféricos? ¿Hay un proyecto a cuánto plazo de poner? Porque vos estás cambiando la vieja luminaria por la LED. Sí. Mirá, nosotros en realidad, hay barrios como el 17 de agosto, que por una especie de test, que no se pongan celosos los vecinos, hicimos una iluminación de casi todo el barrio, digamos. ¿El 17 de agosto? Sí, después, pero en realidad lo que nosotros estamos queriendo es primero completar las grandes avenidas, tenemos allá, nos está faltando, por ejemplo, la Cartagena, que va hasta Maipú, toda esa zona, nos está faltando. Queremos completar las avenidas, y obviamente que muchas plazas y parques. De todas formas, quizás no todo en iluminación, pero nosotros ya intervenimos más de 120 espacios comunes, entre ellos parques, plazas, paseos, y otros que no son plazas y parques. Hemos intervenido en eso, y vamos a seguir en esa línea. No solo con las mejoras de la plaza, de los bancos, de los juegos para los niños, sino con esto que vos me estás preguntando, que es la iluminación, y que es realmente lo que, cuando lo hacemos, es lo que significa, acá estamos cambiando. Nosotros hablamos con el secretario, Matías Cabrera, de Infraestructura, y nos comentaba respecto de esto, de la iluminación LED, y de la reutilización de las farolas viejas, son luces de sodio, estaré hablando más técnicamente. Pero, digo, la iluminación LED no es apta para todos los sectores, ¿verdad? No es apta y a veces no hay la tecnología básica, entonces también tenemos que jugar con eso. Pero, estamos también estudiando y haciendo las previsiones para cambiar esas cosas, los cableados, el tipo de jirafa, etc., que necesitamos. Pero bueno, es un objetivo de primera línea, porque además, usted sabe que nosotros somos una ciudad instalada, que lucha contra el cambio climático, y este elemento de disminuir el consumo de electricidad es uno de los elementos básicos que todas las ciudades buscan para eso, para el presente y sobre todo para el futuro. Sí, sí. Ahora, fíjate que, por ejemplo, yo esta mañana escuchaba que ya Macron pedía que los negocios se apaguen sus luces a las 20 horas, la está pasando en España también, o sea, es un problema en el mundo el tema de energía. Te tengo que preguntar, ayer anunciaste en otro medio el tema de los carnavales. No seas celosa, no digas eso. Ahí ya te viste que yo soy muy directa. Ayer anunciaste en otro medio el tema del inicio de los carnavales. La fecha. La fecha, de la fecha, exacto. ¿Por qué adelantaste una semana? Bueno, primero no queríamos alejarnos. Porque un año pasado anunciaste febrero. Sí, pero no queríamos alejarnos tanto de la fiesta del carnaval. Hay una infraestructura en el anfiteatro que normalmente el gobierno de la provincia la deja instalada para los shows de comparsas. Y queríamos aprovechar eso. Y además, bueno, por las fechas, donde está instalado el feriado y todo ese tipo de cosas. Hay una correlación ahí. Bien. Lo importante es anunciar la fecha y ya las comparsas tienen un norte para su organización. Bien. Te voy a preguntar, Fideicomiso Santa Catalina. Sí. Vos sabés que con eso se armó todo un despiole porque viene de la gestión de Fabián Ríos y la gente, gente que terminó de pagar y no le entregan y por ahí el municipio dice, el sector de, creo que está cerca de donde es el piso y no le da respuesta. A veces no deben tener, pero lo que te pregunto es, ¿qué va a pasar con este tema? Bueno. Que en principio creo que eran tres pastillas, ¿no? Eran cuatro. Cuatro. Son cuatro. Hay tres que ya están completamente entregadas. Tres. Tres. Ya hay casas haciéndose de todo. Fíjate que la entrega era con luz, agua y... Luz, agua, cloacas y calles. Y calles. Y calles. Y enripeados. Sí. En la cuarta pastilla, en la cuarta pastilla, estamos avanzando mucho, pero nos falta el tema electricidad. Las otras tres cosas ya están. Ya está cloacas, ya está camino, ya está agua. Bueno, ¿qué pasa con el tema electricidad? Bueno, hay una serie de insumos importados que se complicó la importación de los mismos y eso estamos terminando de conseguir. Sí. Y esto estamos trabajando junto con el Limbico de la provincia, ¿eh? Sí. Y bueno, la verdad, si me pedís una fecha, estamos estimando octubre para ver si podemos terminar de entregar la cuarta pastilla. Esa, la entrega de la cuarta pastilla, que vos decís que será octubre, vamos a ponerle noviembre, antes de fin de año vos vas a entregar. Nos complicó la obtención de algunos insumos, viste que esto... Y eso lo vas a entregar con luz, agua y cloaca, como entregaste las otras tres. Claro, por eso nos entregamos, porque nos está faltando electricidad. Las otras tres elementos ya están. Las otras tres pastillas tienen los cuatro elementos. Perfecto. Esta última nos falta uno, electricidad. Bien. Porque, y esto, por ejemplo, las personas que pagaron esto, pagaron en la gestión de Fabián o en tu gestión. Y muchas pagaron en esta gestión. Y sí, sin dudas, reconozco, nos excedimos en los plazos, pero bueno. Son obras complejas, las queremos hacer bien y con todos los insumos que se necesiten. Dice que pusiste cloaca y que pusiste cordón cuneta en el calle Avenida Cuba, Renacimiento entre Avenida Cuba y Cangallo, en el barrio Quintana. Ahí hiciste cordón cuneta y pusiste cloaca. ¿Y vas a enripiar? Probablemente sí. Si ya hay cordón cuneta, sí. O sea, ¿tenés proyectos de ripios? Muchos. ¿En distintas calles? Nosotros, sí. A ver, ayer estábamos con Claudio, con el Ministro de Obras Públicas. Estábamos hablando sobre unas calles del barrio Antartida Argentina. Estamos coordinando un montón de cosas porque hay obras de pavimentación enripiado y cordón cuneta y enripiado. O sea, que también hay como 10 unidades operando en este tipo de cosas. Hay gente que está escuchando atentamente de la pastilla 4 de Santa Catalina. Va a terminar siendo el padrino a uno de los hijos porque ya quiere irse y vivir de la madre. Enripio, cordón cuneta o asfalto están esperando también el barrio San Jerónimo. Sí, en la parte del San Jerónimo viejo sería porque el... Viste cuando vos vas por la avenida Libertad, Exarmenia y Doblás, y te vas al barrio San Jerónimo hasta... Todo lo que está a la izquierda, todo eso tiene todo ripio y cordón cuneta. Eso está completo. Lo que nos falta es del otro lado, pero ahí nos avanzamos en algunos puntos por un tema de obras hídricas que necesitamos hacer. Completamos eso y avanzamos. Bien. El tema de la... No, pero eso no está sano. El tema de la Ruta 5 no está sano. Bueno, eso es poli, che, obra pública, ¿no? Sí, está haciendo la provincia. Se está haciendo un ensanchamiento ahí, ¿no? Sí, un ensanchamiento. Había anunciado Gustavo y, bueno, hay un crecimiento importante de la ciudad hacia ese lado. Sí. Entonces nosotros también estamos trabajando en algunos temas de urbanización con la provincia. Bueno, acá hay dos temas que te quiero preguntar y después te puedo dejar tranquilo ya. Ahora, el tema... Recién hablaba con este intendente Buján de San Luis del Palmar que puso... Tenía Don Antonio, una empresa de Romero hace mil años que tenía el monopolio y él habló con la empresa Miramar para que también traiga a la gente, porque mucha gente de San Luis del Palmar viene a trabajar a corriente. ¿Tenés pensado qué vas a hacer con el transporte público? ¿Viste que les deja por ahí, por un conflicto que no tiene que ver con este tema, pero los deja por ahí de a pie en horas pico, no pudiendo llevar? ¿Tenés pensado diagramar en algún momento el tema del transporte? Nosotros hace tres meses más o menos... ¿Le agregaste el recorrido a Miramar, puede ser? ¿Que le diste más recorrido a la empresa Miramar? No, no, el... ¿El amarillito, cómo le llaman? No, no, las dos empresas están trabajando en las áreas que le corresponden. Tenemos reuniones permanentes. Hay un tema nacional que impacta decididamente en esto. En la época de la crisis del 2001, posterior a eso el gobierno de Dualde, después Kirchner siguió, empezaron con los subsidios a las empresas de transporte, porque había inflación, reclamo. Y bueno, eso siguió, siguió en los gobiernos que siguieron, del presidente Kirchner, los dos de la presidente Cristina Fernández. Y después en el gobierno de Macri empezaron a sacarse. Estamos hablando de montos muy importantes de subsidio al transporte. Más allá de eso, que ahora se está discutiendo eso, el gobierno actual quiso sacar un poco, no pudo, dadas estas inflaciones arriba del 50% de estos últimos años. Está la discusión nacional en eso, pero el problema es que el 80% del total de esos subsidios van hacia Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el Gran Buenos Aires. Y el 20% es para el resto del mundo, donde está Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Corrientes, todo el 20%. Entonces, realmente, ese subsidio de tantos años ha distorsionado completamente este tema del transporte. Entonces, todas las empresas, en mayor o en menor medida, están sufriendo esta problemática. Amén de eso, ese es un tema que complica nuestra actualidad. Amén de eso, estamos reuniendo con las empresas, estamos trabajando el presente, el futuro, buscando la agilización del transporte público, la mejora de unidades. Hace poco, una de las empresas, Miramar, presentó 6 unidades nuevas con rampas de discapacitados, dos de ellas, con cámaras, etc. Hay un intento de modernizar todo eso a pesar de la crisis, pero también, y esto hemos hablado con el gobierno de la provincia, que maneja el transporte provincial. Y además, no se olviden que acá en esta capital hay una ruta en el medio de la ciudad, que es en la 3 de abril, que es ruta, un plan a futuro con estaciones de transferencia, con búsqueda de vehículos más ecológicos, porque sin duda, estas ciudades, este Tazán o este cualquiera en el lugar que hoy estoy yo, tienen que ir a una tendencia de jerarquizar el transporte público, porque lo que distorsiona, y además reconocer que somos una ciudad, y es un orgullo también, una ciudad antigua, además de 400 años, hace que tengamos un casco céntrico, con calles muy angostas, con veredas muy angostas, y obviamente que con nuestra costumbre de querer ir en nuestro vehículo particular, puerta a puerta, desde nuestra casa hasta nuestro lugar de trabajo, bueno, eso ha complicado el tránsito en el centro, el estacionamiento y un montón de cosas. Entonces, el mundo ha solucionado esto jerarquizando y yendo hacia el transporte público, sea colectivo o sea remises, ese tipo de cosas. Entonces, acá va a tener que ir operándose, un cambio cultural en ese sentido, caminar también un poco más. Fíjense, la ciudad de Buenos Aires, si van ahora hay un montón de calles del microcentro que ya casi no se puede circular el transporte particular, salvo que entran taxis o los que viven en esa escuadra. Entonces, nosotros estamos estudiando eso, vamos yendo paso a paso. De la otra forma, es lo que vos dijiste recién, la gente que no utilice por el problema de inflación, pero cuando se vaya normalizando eso, Dios quiera que sí, yo tengo mucha esperanza, va a empezar otra vez el tránsito como siempre. Entonces, nuestro centro, cuando hablamos del transporte, tenemos que pensar las oficinas municipales, las oficinas provinciales, los ministerios, los bancos, las escuelas, las escuelas que van a buscar a sus niños a la entrada y a la salida. ¿Qué problema tiene ese tema? ¿La escuela con el doble tránsito? Sí, estamos ahí haciendo una especie de unidades especiales en nuestro grupo de trabajo, tipo agentes de tránsito, pero solamente dedicados a la escuela, hablar con la entrada, la salida, con los padres que van llevando los vehículos, agilizar, decir, espera acá, Corracé, que siempre tenía muchos problemas eso, porque decían que por ahí no los tratábamos bien, ese tipo de cosas. Bueno, estamos preparando rápidamente ese grupo. Bueno, es complejo, entiendo que es complejo, no estoy buscando pretextos, pero quiero que, así como le dije, va a haber un tarifazo de la energía producto de años de ignorar el tema del gobierno nacional. Acá también, este es un problema complejo, con múltiples aristas, y no es solo una empresa u otra empresa, sino que son las dos empresas, el gobierno municipal, el gobierno provincial, los cambios, la circulación de la ciudad, las características de la ciudad. Bueno, todo eso hace que esto sea complejo y estamos buscando soluciones para agilizar. Pero el mundo, sobre todo, yo digo siempre a veces, las ciudades europeas, que son el modelo que se ha seguido acá, ciudades chicas, con casco céntrico. Las ciudades americanas normalmente tienen grandes avenidas, autopistas, tienen otros elementos para defenderse de esto. Nosotros tenemos que trabajar y trabajar mucho con la gente del transporte público, y nosotros, y los vecinos, para ir paliando este problema. Y sobre este problema del congestionamiento del microcentro, también establecer un programa de bacheos en diferentes calles, digamos, casco céntrico, repito, es complicado. Claro, porque te corta el tránsito. ¿Por qué no haces trabajar a la noche? Estamos viendo... Intentamos a ver, a veces tiene eso. O por lo menos no a la mañana, ¿viste? Porque a la mañana es un caos. Sí, sí. La ciudad se vuelve un caos cuando te ponen a hacer una obra interesante acá en Rioja y Rigoyen, que de golpe, ¿viste?, trabajen en esa hora. No, pero por ejemplo, digamos, en simultáneo, se tomó la semana pasada la medida de no estacionar... Ah, sí, en eso. Durante, por el curso de 100 metros, para la salida 3 de abril, ¿no? En diferentes cuadras, 7 cuadras, si no me acuerdo. ¿Por qué hiciste eso, eh? Una cuadra le hiciste, 3 de abril y Rivadavia, todos los que salen. Así es, se agilizó muchísimo la salida. ¿Se agilizó? Muchísimo, muchísimo. Mirá vos. Igual estamos testeando, como también, ¿te acordás la avenida de Italia? O sea, que ibas por Quintana, enfrente de Imbico, del colegio. Primero eran críticas y todo eso. No, pero cambió. Fíjate el que venía por Quintana. Sí. Y ya se metía ahí, y después tenía el colegio informático, después venía la Casa de Gobierno, el que iba por Quintana. Y el que iba por San Juan, se topaba con el colegio... Yapeyú. Salesiano. Salesiano. Y Yapeyú ahí a... Yapeyú en el espacio este que se cambió. Está el CREA también ahí. Claro. Exacto. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir haciendo con la cuadra esta, 3 de abril, todas que salen a 3 de abril? Sí, vamos a... Ahora vas a hacer 3 de abril y Rivadavia. ¿Las corres más? O sea, ¿vas a poner cordón rojo más allá, siguiendo las calles o no? En principio la congestión era llegar a 3 de abril, porque después algunos doblan, se disipan las salidas a las calles que están hacia el barrio San Martín, hacia el barrio Sur, que tienen buena circulación. Son barrios que hace 10 años no iba a nadie y ahora están recongestionados, pero bueno, es producto de lo que hablábamos hoy, ¿no? El más del 90% de la gente que se moviliza en corriente viene al microcentro, día a día, de lunes a viernes. ¿Por qué? Y porque lo que hablábamos hoy... Qué ganas de joder, tenés farmacia afuera, tenés banco, tenés afuera. Sí, ahora se está descentralizando. ¿Hospitales tenés afuera? Ahora se está descentralizando y van a ayudar mucho los trámites online. Hay gente que viene por el solo hecho de jorobar, ¿eh? En serio, yo soy una convencida de eso. Y bueno, eso se va a ir acomodando en la medida. Viste, el banco salió y Oscor salió. Sí, eso salió. ¿Se sintió? Nosotros tenemos muchos trámites municipales que se pueden hacer online. Todo eso va a ir sumando. ¿Acor está afuera? Acor está afuera. Y bueno, tenemos un sueño también de algún día hacer el Palacio Municipal en Santa Catalina. Claro. Sí. ¿Qué vas a hacer en la esquina de tu Palacio Municipal? ¿Qué esquina? En la esquina de la placita. Bueno, ahí se... Había una placita. ¿Dónde está la...? En Mendoza sería. Sí, la columna de agua. No, y ese siempre es un espacio de recreación donde tenemos una fuente que la refuncionalizamos. Ya está así, está así por ley. Vamos a cuidar y mantener. Es un espacio para el uso común del vecino. Del vecino. No es que está por cerrar ni por hacer nada de eso. No, eso no. Bien. Y la basura es el último tema que te pregunto. ¿Y quién va a manejar los carnavales correntinos? No, no sabemos todavía. ¿Qué vas a llamar a licitación? Estamos medio corto de tiempo para eso. Vamos a estudiar la forma legal. Pero tenés oferentes, ¿no? Hay varios, sí. En carpeta. ¿De corrientes alguno? De corrientes y de afuera. ¿A vos te gusta más lo de afuera? No. No, no. En esto... A ver. Es muy importante la opinión de todos. Es muy importante la opinión de las comparsas. Creo que en los últimos años tuvimos una buena experiencia. Por eso me preguntás lo de afuera, en el cumplimiento. Las comparsas están conformes. Conforme con A Music. Sí, porque cobraron en tiempo, porque tuvieron un trato diferente. Vos sabés que para nosotros todo eso es muy importante porque es una fiesta muy, muy, muy convocante. Muy, muy convocante. Y genera mucho desarrollo económico en la ciudad. Entonces, nosotros también, y esto trabajamos mucho con las comparsas. Tenemos que verlo esto desde el punto de vista de una mejor organización. De un espectáculo, entre comillas, más aceptable, sobre todo para los turistas. Nosotros acá podemos estar 10 horas viendo todas las comparsas. Pero nos pasa con mucha gente que viene a ver el carnaval. Y bueno, va a las 9, 10 de la noche y a las 2, 3 de la mañana se van. Y se quedan sin ver una de las agrupaciones grandes. Una de las comparsas grandes. Entonces, estábamos buscando todo eso para hacer un real espectáculo. Porque es muy grande el carnaval correntino. Y cuando uno más recorre y más conoce, es más grande todavía. El esfuerzo que se hace acá, la pasión que se pone acá, el espectáculo que se brinda. Y nosotros queremos estar a la altura de eso. Le traigo una vieja discusión que parece que ya quedó de lado. La idea de que el Estado provincial, municipal, se haga cargo de la organización. Bueno, en eso siempre lo hablamos. Hemos conversado con mucha gente. Es muy complejo. Mira, yo... Viste que las comparsas en su pasión, en un gran porcentaje de su esfuerzo, lo canalizan para ganar. Entonces, el tema del reglamento, los jurados, es un tema muy sensible. Y siempre, en todos los conflictos, termina mediando la municipalidad. Entonces, yo digo, mis secretarios, subsecretarios, mis personas, no son expertos en detalles del carnaval. Y es muy conflictivo el tema de la... No somos expertos. Nosotros somos funcionarios que queremos hacer lo mejor posible esta fiesta. Entonces, yo le dije, no. El reglamento, hacen las comparsas. Asesórense con sus técnicos, con sus personas que tienen la... Vamos a poner un tribunal de alzada que resuelva esto. ¿Entendés? Con esto te voy contestando que estas organizaciones por parte del Estado son complicadas porque tenés que tener todos los resortes y las personas capacitadas para hacerlo. El cambio de tema. Si hablábamos de nuestro plan hídrico, yo en eso te digo, sí, estamos comandando desde el Estado. Pero hemos tenido que traer un experto, que es el ingeniero Zavala, que es profesor en la Universidad en Resistencia, en Chaco, para organizar este tema, para canalizarlo y darle nivel de conocimiento. Pero en esto le repregunto, ¿quién mejor que el correntino para entender culturalmente al carnaval? Sí, culturalmente sí, lo entendemos, pero así como a nosotros hicimos y nos costó muchísimo la modernización del municipio y sus trámites, entre comillas, es como que también el carnaval se tiene que allornar y poner a la altura porque, como te decía primero, es un espectáculo demasiado importante para que no sea reconocido de esa manera. Uno va a Buenos Aires y te hablan del carnaval de Gualeguaychú, y ya me quiero enojar también, realmente es un carnaval que no tiene nada que ver con nosotros, entonces a nosotros nos falta estimularlo, venderlo, no tanto estimularlo. Volvió el show de comparsa. Sí, pues, sí, sí, ese es uno de los rasgos diferenciales. También estamos estudiando con las agrupaciones, show de baterías, con puntuación y otras cosas, algunos cambios que estamos mirando para hacer. ¿Y el barrial? El barrial, bueno, es una potencia de la ciudad. Cada vez más grande está el tema. Cada vez más grande hicieron, por la pandemia... También empieza en la misma época. Claro, van los martes y jueves de esos días. Exacto, en los días. Sí, el barrial hizo su debut en el corsódromo, les gustó, así que bueno, también vamos a analizar esa posibilidad, y obviamente también en las calles de nuestra ciudad. La basura, la última y ya te dejo eso. Sí. ¿Crees que va mejorando? ¿Qué vas a hacer? No vas a poner los contenedores. Son enemigos de los contenedores, ¿no? Mirá, el otro día estuvimos en Rosario en una reunión del C40. Ahora te cuento rápido lo que es el C40. Estuvimos en una reunión y me decía el intendente, ellos fueron pioneros, inclusive los gobiernos socialistas de Rosario, que es muy complicado porque primero tenés que tener la plata para tener los camiones que especialmente puedan levantar... Levantar el contenedor. En segundo lugar, se hace que todo el día, a cualquier hora, lleven la basura ahí y si se desborda, vuelven a tirar en la calle. Nosotros estamos ahogando por un sistema puerta a puerta, que cada casa tenga su canastito. Estamos haciendo programas para estimular eso. Pero en general, en general, viste que nosotros hicimos los puntos verdes, trabajamos la concientización en diferentes barrios, y empezamos hace unos meses, marzo, por ahí, febrero, empezamos la recolección diferenciada. Eso está haciendo que vaya disminuyendo... Entiende la gente. Entiende y está disminuyendo el volumen de orgánico. O sea, está disminuyendo el volumen de orgánico porque si vos separás el plástico, el cartón, el vidrio, el volumen de lo que iba a la bolsa común está disminuyendo. No solo eso, sino que algunos barrios estamos haciendo la diferenciada y ahora vamos a incrementar eso en otros barrios. Pero además, estamos por implementar un sistema que se llama la separación en destino final. Con cintas se empieza a separar. O sea, que de los barrios donde llevamos... Con cintas mecánicas. O sea, cuando llega la basura a un determinado lugar... Se va separando y eso va a disminuir aún más el volumen. Y obviamente que hemos eficientizado mucho los lugares y las horas de recolección. Hemos trabajado mucho junto con la empresa. Tenemos esos lugares donde eran basurales y hicimos diferentes... La Virgen. Claro, diferentes... Más de 100 de esos lugares tenemos. Es un plan muy exitoso. Así que estamos atacando por todos lados y obviamente... Y lo que era basural en algunos lugares que está la Virgencita se llenó de flores. Y de plantas, te quiero decir. La gente misma cuida la... Vamos a... Para hablar en serio, vamos a hacer esos estudios con drones y fotos aéreas y contar el número de basurales. Pero en muchos lugares ha disminuido y creo que estamos avanzando en el cambio de la gente con este tema. Otro tema que te preguntan es si vas a colocar más semáforos. Sí. El semáforo es caro, ¿no? Es caro y bueno, eso... Viste cuando hablamos de la inflación y de la economía, todas esas cosas se terminan frenando ante esta incertidumbre económica. Pero sí, por supuesto que tenemos planes. Ojalá nosotros pudiéramos decir, bueno, este año tenemos este presupuesto, el año que viene este, el año que viene este, pero siempre estamos gestionando sobre la incertidumbre. De acá a diciembre, ¿qué es lo que más te preocupa y ocupa para hacerlo? Nosotros acá a diciembre vamos a seguir con el ritmo de iluminación, con el ritmo de calle, cordón cuneta, enripiado, y vamos a seguir, justamente lo que preguntaste recién de la gestión de residuos, vamos a seguir trabajando eso, a ver si podemos llegar al tema de las máquinas separadoras. ¿Se vienen más pavimentos? Sí. ¿O el pavimento está medio frenado? No, eso está más difícil, eso estamos coordinando con el gobierno de la provincia. Justamente ahora se está completando una pavimentación en el barrio Antártida Argentina. Sí, vamos a seguir con... Perdón mi ignorancia, ¿qué pavimento es el que se usó en Gutenberg, que fue tan poco el tiempo que estuvo roto? Viste que antes vos pavimentabas una cuadra y tenías un despiole. ¿Qué se usó ahí en Gutenberg? ¿En el asfaltado? ¿En el asfaltado? No, y seguramente capaz que hubo algunos problemas de base, estamos viendo eso. Pero se hizo rapidísimo, de punta a punta, y se iluminó de punta a punta. ¿Vos alguna pregunta más? Sí, quiero hacer dos preguntas. Respecto del contexto económico, que él le dijo que es bastante difícil, el gobierno de la provincia está constantemente atendiendo al trabajador de la provincia, y cada vez que el anuncio del gobernador, que lo viene haciendo constantemente, cada vez que hay anuncio del gobernador, directamente ya se lo mira de reojo y se espera una respuesta para el empleado municipal. ¿El municipio está en condiciones de ir también acompañando al trabajador en este proceso inflacionario? Sí, nosotros hace dos o tres días anunciamos la asignación familiar por hijo, se incrementa de 6.500 pesos a 10.200, un 56%, más hijos con discapacidad. O sea, varios rubros, y sobre todo en el sueldo básico, digamos, que tienen los trabajadores. Nosotros tenemos un diálogo permanente, hemos aumentado al básico un buen porcentaje. El global de nuestro aumento en lo que va del año es 44%. Y obviamente que tenemos ahora revisiones y vamos a seguir, y vamos acompañando dentro de nuestras posibilidades, ellos tienen los números, así que la respuesta a lo que me preguntaba es sí, obviamente que vamos mirando. Por eso, fíjate que hay también un aumento de la percepción impositiva por inflación, porque hay impuestos que el IVA, todo eso, si sube la yerba y pagan IVA, bueno... Bueno, iba a preguntarle también por el comportamiento del contribuyente. No, lo del contribuyente siempre se va manteniendo en un 30 o poco más, ahí, se va manteniendo. Lo cual en esta época es importante, mantener ese nivel recaudatorio. Lo que me preocupa, y que le contesto también y completo la respuesta a María, es que este nivel de incertidumbre no lleve a una inactividad económica que disminuya la percepción nacional de impuestos. Claro, que la gente deje de pagar... El nivel, por ahora, va menos, ¿no? Pero por ahora el nivel inflacionario genera un cierto aumento impositivo, el aumento por inflación, que le llamamos nosotros, pero no está llegando a los niveles que deberían ser. Y esperemos, eso hablábamos con el Secretario de Hacienda, que la actividad económica no se complique por eso. Claro. La actividad económica global. Sí. Gracias, Intendente. No, muchas gracias. Y vamos a estar más seguidos. Lo que pasa es que, insisto, ustedes están en un horario pico para nosotros. Jodemos siempre. ¿Qué va a ser todo? Pero ya a las 8 no voy a venir para tenerlo a Tazano. A las 8 eso nos acate de la cabeza. Estuvo con nosotros Eduardo Tazano. Hacemos una pausita breve y ya vuelvo.